Y se llegó el momento de hacer la revelación de género de nuestro bebé Primero les voy a platicar un poquito sobre los pensamientos que tenía Chelis y yo sobre esto Y es que la verdad no queríamos hacer como una fiesta como tal o como convivio o lo que sea como se diga pues Porque la verdad yo quería como ver la reacción de cada persona como por separado Porque siento que si uno hace como ese convivio realmente en ese momento como que no lo disfrutas Así como con tu pareja como que no hayas ni a quien voltear a ver así como que siento que me iba a perder la reacción de todos no sé Así que la verdad yo decidí hacerlo por separado Ese era mi pensamiento pues para no perderme la reacción Pero la verdad aquí estábamos todos en el hotel Ya yo quería decirles antes de llegar al hotel grabar a cada uno pues sus reacciones Pero pues al final como se acomodaron las cosas y así pues a mi familia terminé diciéndoles pues a todos al mismo tiempo Lo que viene siendo el chiquitito y yo pues sí en el ultrasonido ya ahí mismo nos dijeron Entonces yo grabé la reacción de Chelis, eso es por aparte Y pues se podría decir que la familia de California pues sí fue por aparte Y nos quisimos esperar a las vacaciones pues para decirles a mi familia La verdad que desde el primer día que llegamos al hotel pensaba decirles O quería hacer como la revelación así como con el tubito que avienta el polvo Y ese día era perfecto porque ese día estaba bien soleado y bien bonito el día Y como esos días que nosotros llegamos allá a Playa del Carmen había como alerta de huracán o así Y la verdad que todos los días estaban así como que entre que llovía y que estaba nublado Que de repente salía que el sol o así Entonces por una otra razón pues todos dijimos no pues que el último día Y yo decía no más que ese día vaya a estar lloviendo y así van a ver me las van a pagar Pero es que la verdad todos los días pues estaban planeados Andábamos de arriba para abajo Era de llegar rapidísimo al hotel cambiarnos y todo Y también porque queríamos hacer como una sesión de fotos Y más que nada para eso fue la ropa de color blanco Pues que dijimos ay pues todos llévense así como ropa blanca o así clarita Pues para tomarnos unas fotos Porque como les digo yo pensaba decirles allá en Guadalajara A cada uno por separado para grabar la reacción Pero bueno la cosa que este día en la mañanita nos despertamos Nos arreglamos dijimos hay que irnos allá a la playita A la que tenía el hotel porque la verdad ahí salían muy bonitas las fotos Pero ya después nos encontramos a un fotógrafo Y nos dijo que en la parte más así como adentrándote hacia la izquierda Pues que ahí íbamos a encontrar como unas ruinas Y que la verdad ahí salían muy bonitas las fotos Y la verdad que pues el día estaba muy húmedo Estaba haciendo demasiado calor Yo creo que fue el día que más calor hizo Todos nos estábamos muriendo de calor Aparte de que empezó a lloviznar Y pues todos como apurándonos Pero bueno por lo mismo de que no me quería perder la reacción A cada una le dije pues a cada una de mis hermanas les dije Cada una traigase un tripode Y póngaselo enfrente de ustedes Para que cada quien grabe su reacción Y así si no alcanzo a verla o así Pues ya de perdiz individualmente Cada quien tiene grabada su reacción También a cada una les dije pues que se grabara con su familia Para que me dijeran qué es lo que pensaban Que iba a ser el bebecito Así como que ay que yo pienso que va a ser niña O yo pienso que va a ser niño o así Entonces pues la verdad que Vicky y América Y su familia pues si lo hicieron Lo que viene siendo mi mamá Berita y Catherine Pues la verdad son más distraídas Y pues no lo pudieron grabar De antemano de todos modos antes Ya cuando yo me fui a hacer la Cuando nos dieron la cita pues para el ultrasonido Para saber el género De todos modos yo les había pedido ese video Mientras estaban en su casa Y pues si me lo mandaron Entonces aquí voy a usar una combinación De en la playa Y de las que lo mandaron pues estando en su casa Y pues aquí les dejo Lo que fue la reacción de todos Yo soy la tía Ame Y creo que va a ser niño Archie ¿Qué crees que va a ser el bebé Que va a tener tu tía Lala? ¿Niña o niño? ¿Qué crees? ¿Niña o niño? Niño ¿Niño? Ok Elías ¿Qué crees que va a ser el bebé de tu tía Lala? Niña ¿Niña? ¿Seguro? Niña Ok Yo soy su primo Alex y creo que va a ser niño Yo soy el tío y creo que va a ser niño Victoria ¿Qué crees que va a ser? Yo creo que va a ser niño ¿Qué crees que va a ser niño? No, ok Niña Francia ¿Dónde? ¿Qué crees que va a ser tu sobrinito? Tu nuevo sobrinito Sobrinito o sobrinito Niña o niño Niña ¿Niña crees que va a ser niño? Ah, bueno ¿Qué crees que va a ser el bebé de tu tía? Niña o niño Niña ¿Niña? Puki Puki es que va a ser el bebé de tu tía Niña Niña Ok ¿Qué crees que va a ser el bebé de tu tía? Niña o niña A mí me preguntan pero Estoy en duda Niña o niño Y vale Yo creo que va a ser niña ¿Niña? Ok Yo soy la abuela de Chelito Yo digo que es niño Eh, 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 eh Yo soy la tía Kat Y yo pienso que va a ser niño También Yo soy la mamá Y como todos dijeron que niño Yo voy a decir que niña La verdad no sé Pero Este Yo soy la tía Y yo pienso que va a ser niño Y pues ahora sí Vámonos al momento de la acción La verdad que con tanta familia que somos Hubo un despapalle Pero al final la verdad que se me hizo muy bonito ¡Una! ¡Dos! Ya me dolió Las patas Ya me dolió Una ¡Dos! ¡G yeni! ¿Ent опред히co, mi? ¡Suscríbete al canal! un aplauso br regression alzheimer más pero tomame una foto de Kiko es el primer ángulo que tiene niño y niña si y adivinen como se va a llamar ay pero yo quiero una vez no 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 captaron te vas a agachar y vas a dar un beso en la panza haztele así Lalice a la panza con tus manos eso así andale de quien es ese teléfono? de Lalice este? con mi teléfono tomame con ellos que lloraba que lloraba que llores papá su primer que lloraba que lloraba que lloraba que lloraba que lloraba que lloraba después de 15 niños de 4 y la verdad como casi no se vio yo siento que por tanta humedad que había pues aquí lo volvimos a repetir para tomar una foto y que si se mirara bien lo azulito que lloraba que lloraba que lloraba que lloraba no hay ventas venimos todos super acalorados a tomar algo entre ellos tienes que ver porque lloraba muchas gracias Gracias.